Sí, ha sido capaz, es una mentirosa. Les ha mentido a vos, a tu papá, a todos en esta casa. ¿Qué decís, Francisca? Ay, doñita, digo la verdad. Mirá, Francisca, me cansaste. Estás despedida. Sí, 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 decime que... Acabo de entregar y firmar los papeles de divorcio. No. Sí. Sí. Sí, ya está. Ya no hay nada que nos pueda separar. Ay. Ay. No sé, no aguanto, yo... Yo tampoco. ¿Quién? Hola, mamá, tengo que tomar. Bueno, sí, atendé, atendé. Hola, tío. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mi mamá. ¿Qué? Murió. Te juro que no sé qué pensar. Tengo los sentimientos como desencontrados. ¿Vos no pensabas decirme nada? No te dije nada porque no sos el papá. ¿Qué? Que no sos el papá. Que estoy de dos meses. Es obvio que el papá es Santiago. Chao, pancha, te quiero. Rita. Hola. Hola, Mati. Yo sé que te dije que no quería volver a verte para no joder a mi mamá. Pero no quiero dejar de verte. ¿En serio me decís? Sí. ¿Sí? Hijo. Dale, porque después parece ser que se va a poner muy feo, muy frío, así que está bueno que aproveches. Hijo. Hijo. Ay, se me dio vuelta toda la cabeza. Hijo, ¿estás bien? Como que me quedé sin familia. No. No tengo más familia. No, 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 no estás solo, yo estoy con vos. Eh, se hace tarde, perdón. Sí. Buen viaje. Cuídame la gente. Te juro que no lo puedo creer, Vivi. Tengo una angustia porque yo tendría que haber ido, ¿no, Miranda? Anda, ¿entendés? Yo tengo que estar ahí para contenerlo, para acompañarlo. Él está mal, muy mal. Ay, Dios. Igual quiero contarte algo. ¿Qué? Hoy, justo antes de que vinieran a decirle que la mamá se murió, no besamos. ¡No! Sí. ¿Te besaste con él? Sí, te juro, te juro que yo trato de evitarlo. Te juro que trato de hacer todo lo posible para no estar con él, pero no puedo. No puedo porque es más fuerte que yo, ¿entendés eso? Bueno, y un poco eso me pasó hoy, ¿viste? En la inauguración de la escuela. Sí, mi amor. Porque como que, no sé si sabías, pero ahí, en ese lugar, yo estuve por primera vez con él, como... ¡No! Sí, por eso se me venían todas las imágenes a la cabeza, así como una película, y me acordaba, y bueno, como que era muy fuerte para mí toda la situación, ¿no entiendes? Fue muy lindo todo lo que dijiste, muy sensible. Yo me di cuenta que lo mirabas, claro. ¿Se entendió lo que dije? Todo, mi amor. ¿Sí? Sí, Loli, olvidate, tú viste divina. Ay, gracias, lo importante es eso, que la gente que me quiere, me entienda. Sí, está puro corazón abierto, fue precioso. Ay, me alegro tanto. No sabía que se había... ¡Pibilín! ¡Hello! ¡Abril! Miranda. Tanto, 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 que una tiene que venir, pero acá estoy, ¿eh? ¡Ahí voy! Si no quería que me fuera acá, volví. Te quiero un poco, ¿eh? Igual, ¿me podés abrir? ¡Bibilingria! A ver, sí, vamos a charlar. No, no te pongas sortida. Ay, al fin, para, ¿eh? Para un poquito la moto, flaca. ¿Vos sabés que me estaba yendo a rojo? ¿Qué haces así? Me está... Es que, ¿sabés qué? Es un poco difícil cuando te para la policía de aeroportuaria y te dicen, ¿no te puedes ir del país? Ah. Igual. Por la denuncia de algunas. Sí. Incluyéndote. Sí. A mí no me pongas el león encima, ¿eh? Ni me lo levantes. De las dos. Sí. Por supuesto. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque te quiero. Me voy a poner a disposición de la justicia. A disposición, ¿eh? Es lo que corresponde igual, ¿no? Digo. ¿Cómo anda la señorita después del pedo en la escuelita? ¿Cómo te salvé las papas, eh? Eh, no le hables así a mi amiga. Dale. ¿Cómo querés que le hable? Para un poquito la moto, flaca. Está bien. No vine moto. Escucha. ¿Una cervecita? ¿Eh? ¿Una cervecita? Si nadie te invito nada. Pero yo me invito sola. No tengo, además. ¡Ay, ya sé! Tranquila. Me voy. Escuchame. ¿Qué la mirás así? Porque un poco la quiero. Y son más gestos. Y bueno, lo que se son. ¡Bla, bla, bla! Decime una cosa. ¿Una cosa? No, decime una cosa. Salí, salí, no me toques. No tenés la cafetera que te regale, ¿eh? Sí. Y no me das el nuevo un cafecito de suerte. Pará, no te... Es un olor. Me encanta. ¡Pasá! Me encanta. Yo sé que algunas cosas las hice mal. Algunas cosas me equivoqué. Bueno, cualquiera se equivoca, por amor. No es cierto. Oh, no. Igualmente esto está roto. Pero dale, por favor. No seas ridícula. ¿Qué es lo que va a estar roto? Si vos me querés. Yo no soy una ridícula. Si me mandás un montón de mensajes que me decís que me querés que la pasare bien. No, no. Bueno, pero vos no me hagas esto. Yo me estoy bancando una denuncia. No, no, estás inventando. Vengo acá, te estoy diciendo que me pongo a disposición de la justicia. Dame un beso. ¿Qué? ¿Qué pretendiendo que me estoy poniendo a disposición de la justicia? Dame un beso. Eso sí. No. Ay, sí. Están confundidas. Sí. Te quiero. Vení conmigo. ¿A dónde? Nos vamos lejos. ¿A dónde? ¿El café? A donde quieras. No tengo plata. Pará. No, no. Hace mal. No hace mal. Hace miedo. Perdóname. ¿Qué? Que me perdonas, que va a estar todo bien. Mírame. Vas a venir conmigo. Chuch, chuch, chuch. Chuch, chuch. No. No. No, no. No, no. No me hagas esto. Tomáte la. Tomáte la. Dale. 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 ¿Qué haces acá, Bruno? No tengo ganas de hablar. Mirá, escúchame. Hay cosas que no me cierran y necesito que me las expliques. Ya hablamos. No tengo nada más que hablar. Bueno, yo sí. Quiero que hablemos. No entiendo cómo. A ver, sabiendo que estabas embarazada de Córdoba, vos y yo estuvimos juntos. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo? No tengo ganas. Ya te expliqué todo. Pero ponete en mi lugar, loco. Explícame algo. Tengo dudas. ¿Está mal? ¿Qué duda tenés? A ver. Es lo que te acabo de decir. Capaz que hiciste mal las cuentas. No. Eso estoy pensando. ¿Por qué no? Si estuvimos juntos. Vos y yo estuvimos juntos. ¿Vos y yo estuvimos juntos al todo? ¿Qué te separaste? A ver, explícame. Por favor. Si estuvimos juntos, nos cuidamos. Cuando no nos cuidamos, yo ya estaba embarazada de Santiago. Eso pasó. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me hagas un dibujo. ¿Sabés lo que quiero? Que cuando nazca ese bebé, te hagas un ADN. Así me quedo tranquilo. Tranquila tengo que estar yo. Que estoy embarazada, que estoy sensible y vos no parás de taladrarme la cabeza. Ya te lo expliqué. Pero ponete en mi lugar, Gina. Capaz que hiciste mal las cuentas. No hice mal las cuentas. ¿Tan segura estás? Las cuentas las tengo de memoria. Es mi cuerpo, lo conozco y yo sé muy bien quién es el padre de mi hijo. Bueno. Si estás tan segura de que Córdoba es el padre de tu hijo, vas a tener que ir y decírselo. No, ¿por qué? Sí, ¿sabés por qué? Porque él tiene el derecho, por más que sea un hijo de puta. Y tu hijo también tiene el derecho a saberlo. No, no, no. Vos no tenés derecho a decirme nada. Porque es mi cuerpo y es mi hijo y me voy a encargar yo. Está perfecto. Yo me voy a manejar. Bueno, tomalo como un consejo. Dele en que te quiera. Nada más. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Por qué esa cara? Te lo pongo para que lo escuches vos. Sí. Sebastián, nuestro hijo se marió. Estaba perfectamente bien. Se descompensó. No sé, estoy nerviosa. Te pido por favor que en cuanto puedas me llames. Gracias. Ay, no, vamos. Llamale, para, a ver, por favor. Esperá, esperá, esperá que tengo un mensaje de Mati también. Hola, pa. No le des bola al audio que te mando, mamá, porque te dijo cualquier cosa y estoy perfecto. Te mando un beso. Ves un plan de Renata para que vuelva a la casa. Es así. Dios mío, me volvió el alma al cuerpo. ¿Vos sabés qué? Pensé que... Ay, pensé que le pasó algo a Mati. Pero está bien, tenés que estar tranquila. Sí, sí, sí. Tenemos que estar atentos, nada más. Sí. Si no, esta mujer nos va a volver locos. Sí, sí, sí. No, yo también me doy cuenta que tengo que tomar ya más con calma, ¿viste? Más tranquila, así que... Bueno, yo no te quiero apurar, pero yo le prometí a Mati que le iba a hacer una comida y para guaya, que se yo, una receta especial. Ok, ok. Que el estómago de mi hijo no espere. Me parece perfecto. Termino esto rapidito y salimos. Genia, que me diste cambio, ¿eh? Cuídate, nos vemos. Estamos como queremos, ¿eh? Matecito, medialuna, lagulito. Sí, muy bien, ¿o no? Sí. Y con todo lo que nos pasó, igual nos merecíamos una buena, aunque sea, ¿o no? Y es como dicen, siempre hay una luz al final de Camil. Ah, qué poeta. Y aparte, lo lindo es que nos toca los dos juntos, ¿o no? Sí. No, pará. ¿Qué pasa? Es un beso, nada más. Ese es el problema, que para vos es un beso y nada más. Bueno, si te jode, no lo hago más. No, lo que me jode es que vos no seas clara conmigo. Eso es lo que me jode. Pero, ¿es clara con qué? Es un beso, no entiendo por qué tanto enrosque con un beso. No es enrosque. Pero si está mal, si está bien, ¿qué pasa? No, no, que vos primero me tratás como si fuese tu novio, después que somos socios, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Algo cuando vos querés nomás? ¿Cuando vos te pintas? Bueno, yo no sé qué quiero ahora. Esperá, lo mío es posta. Yo voy en serio. ¿Eh? No me vas a perder el tiempo. Entonces no seamos nada y listo. Qué fácil que decirlo, ¿no? No, no es fácil, pero es así. Bueno. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a cruzar acá todo el tiempo. Buenas, buenas. ¿Eh? ¿Diosco? Hola, chacho. Bien, muy bien. Bastante gente. Bien. ¿Vos bien? Bien, bien. ¿Quieren algo ustedes? ¡Nasta! Ok, este es hechicito aquí. Dale. Ahí está. Sale. Rico. ¿Estás bien vos? Sí, todo tranquilo. Ah, ya. Andá, espérame en el playo. Pedí una tutuca de frutilla para la tarde. Tutuca de frutilla, ¿eh? ¿Tenés tutuca de frutilla? No sé, pero yo voy a fijarme qué onda el chabón de las bebidas. Eso, laburá. Eso, laburá. Bien, corazón. Es lo más... Marenita es lo más... ¿Qué carajo te pasa con mi hija? Nada, no pasa nada. Vi la cara de ojete que pusiste cuando seguí. Tenía cara de bocote. Nada, que no la entiendo. ¿A qué cosa no entendés? A ella. O sea, yo todo bien, loco. La quiero, ¿eh? Todo bien, pero ahí hay cosas que no me caben. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no te caben? Nada, que un día me trata como si fuese novio, después que somos socios, que somos amigos, no sé. Yo blanco o negro, ¿eh? Otra cosa no. Bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. Me parece que ella es alguna mujer libre. Y ella te da lo que puede. Vos sos como hombre libre. Vos podés elegir o podés descartar. ¿Entendés lo que te digo? Entonces... Igual, pará, no sé para qué me decís todo esto. Pues yo ya sé que te vas a poner al lado de tu hija, ¿eh? ¿El lado de mi hija? Yo... Vos sos, Crisito, te cambié, te limpié la caca. ¿De qué me estabas hablando? No estás del lado de nadie. No, no estoy... No, no. Es para que vos no sufras. No se nota que es tu hija, porque estás en los grises vos también. No sé para qué te conté. Pero, pero qué... No, no te vayas. Pará, que me quedo con el que ojo solo. Crisito. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabés algo de Lorenzo? No, no sé nada, pero me imagino que en este momento debe estar enterrando a la madre, seguro. Sí, no creo que tenga cabeza ni tiempo de hablar con nosotros. Yo tampoco. La verdad. ¿Y estás bien? Sí, nada de cosas. Te voy a decir a vos. ¿Por qué no? Contame, ¿qué? ¿De Gina? Sí. Está embarazada. Sí. Bueno, te... Te felicito. Córdoba es el padre. Perdóname. No, está bien. No pasó nada. Si no sabías. Yo tampoco sabía. De hecho, me enteré por Tulio que estaba embarazada y se estaba haciendo una ecografía. Fui a la clínica, llegué. Empecé a ver el monitor ahí. Estaba viendo la ecografía en ese momento y, bueno... Nada, ¿qué te iba a decir? Ahí me enteré y me dijo que el padre era córdoba. No te iba a decir nada, digo. Es algo que ya vi y nos conocemos. Realmente lo lamento porque yo sé las ganas que vos tenés de ser papá. Sí, parece que es algo que percibo yo, pero yo solo lo percibo, ¿no? No, no digas eso. Ya lo vas a hacer, vas a hacer. Vas a ser un gran papá. Yo me parece que no, ¿sabés? Me parece que hay momentos donde uno tiene que resignarse a ciertas cosas. ¿Y por qué deberías resignarte? De verdad, te lo tengo que decir. ¿Vos la amás, Ayina? No, ¿qué tiene que ver eso? Contestame lo que te estoy preguntando. ¿Vos la amás o con no la amás? Sí. Bueno. Anda, no te des por vencido. Peleá por ella. Así que, Chinita, voy a armar dos varijas. Una para mí y otra para Clarita. Ay, Fran, te juro que yo no te veía tan aventurera. Y, pero esta es una muy buena oportunidad para Emanuel, ¿no? Él va a hacer mucho dinero. Yo ahora me he quedado con toda la echada esta que me ha dado la doñita. Me quedo sin trabajo. No te digo yo. Las cosas se dan por algo, ¿no? Sí. La verdad que esto que ha pasado me ha convencido en mandarme así, porque con la panza y todo, a andar viajando. No sé si me hubiera animado, ¿no? ¿Y vos, por ejemplo, pensaste, tipo, qué nacionalidad va a ser? O sea, ¿dónde va a nacer? ¿Eso lo pensaste? Y quizás, sí, bueno, de alguna provincia, ¿no? Quizás va a nacer en el norte, como yo, no sé. Miren, lo más importante es que tiene unos papás que están juntos esperándola con todo el amor del mundo. Ay, mi amor. ¿Qué pasa, amiga? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Un poco de sueño, nada más. Permiso. Buenas. Hola, doctor. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué haces acá? Te estaba buscando, me dijeron que estabas acá. ¿Qué pasó, doctor? Quiero pedirte disculpas. Me enteré de lo de Renata y quiero que desestimes lo del despido, por favor. No, doctor, yo lo he pensado mucho y yo no voy a volver a casa. Es que todo fue un error. Vos podés volver a casa ya mismo, cuando quieras, ¿sí? Sí, pero no tiene nada que ver con la doñita Renata ni nada. No entiendo. No, al Emanuel le ha salido una gira por el interior y la verdad que todo esto que ha pasado con la doñita me ha terminado de decidir que la voy a hacer con él. Tenía muchas dudas, ¿no? Por la panza y todo, pero... Ahora sí, entiendo y me parece bien. Me parece bien que lo hagan en familia. Y más con esta Clarita que se está viniendo. Y quiero que te quedes tranquila, ¿eh? Que vas a cobrar todo lo que corresponde por el despido, ¿sí? No, doctor, si yo ya sé la clase de personas que son ustedes, por favor. Y por favor, no te quedes con una mala imagen de Renata. Ella no está pasando un buen momento, pero... Pero va a estar bien. Sí, doctor, sí. Yo ella está pasando un momento feo, pero yo también he metido la pata, así que no se preocupen. Y además agradecerte por todo lo que hiciste todos estos años por nosotros. Si tenemos el hijo que tenemos es porque vos también lo criaste, Francisca. Ay, doctor. Para mí y para nosotros siempre vas a ser nuestra familia y me alegra que ahora puedas formar la tuya propia con la llegada de Clarita y que estén bien los tres. Gracias, Panchita. Gracias. Ustedes son familia para mí también. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Bien, querido. Hasta luego. Hola. Hola, ¿cómo estás? Escuchame, ¿podemos hablar un segundo? Yo no tengo más nada que hablar. Bueno, yo sí tengo que hablar con vos. ¿Podemos hablar un segundo, por favor? Hola. Hola. Hola, Mati. ¿Ya viniste? Sí, perdón. Vine temprano. Perdón. Viniste un poquitito. Yo también nací acelerada. Soy verdad, no tengo que hacer algo. Mati, ¿vos sabés que yo todavía no te preparé nada para desayunar? ¿No querés que te haga un samba? No. ¿Cómo ni que eso? No, pero tranqui. Es más, vine temprano porque te quería ayudar y aprender de vos que sos la mejor. ¿Yo soy la mejor? Sí, soy la mejor. ¿En serio? Sí. ¿Qué estás cocinando acá? ¿Qué es esto ahora? Bueno, te voy a contar una cosa. Yo quiero hacer una comida típica paraguaya que comemos mucho en la época de San Juan que es 24 de junio. Se llama payaguá mascada. Ah, ok. Dice un poco. Payaguá mascada. Sí, payaguá mascada. Payaguá mascada. Una comida fuerte. Y es así como una hamburguesa de carne, pero se hace con mandioca de carne molida y mucha cebolla. Ok, sí. Te quiero mostrar como de poca. Suena bien. Me da todo hambre loco cuando te conté. No te voy a hacer demasiado hambre medio. Espera. Pero, primero yo te quiero dar para ensayar a cortar el locote. ¿El qué? El morrón. Morrón, sí, claro. Entonces ustedes, bueno, acá. Vamos a imaginarnos que estamos en un programa de tele. Ok. Señoras y señores, vos siempre tenés que estar así con un porte cocinando y tener todos tus elementos así, ¿verdad? Como muy seguro por orden de utilización, ¿entendés? Entonces corta un poco. Pues siempre como si fueran mirando 500 personas. ¿Ahí? Seguridad. Sí. ¡Ah! ¡Ay! La mentira no pasó nada. Loco, no, no, no. Me voy a asustar así. ¿Y lo cortaste? Espera, no, no, no. No, tu dedo pone bien así, ahí. Ah, ok. Ahí. Y agarra un cuchillo, ¿puedo? Y este, no. Nadie aprendió sabiendo. Así que vos cortás ahí. Y mirá, cuando vos ya le agarres la mano, va a ir haciendo así. ¿Entendés? Que eso con la práctica, únicamente. Siempre, ay, no te puso el delantal. Lo que pasa, que un buen cocinero se ensucia de verdad. Y se tiene que poner un... ¿Qué te pasa, Mati? No, ¿sabes que me... Que me está faltando como... ¿Quieres agua? Estás pálido, Mati. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Mati! ¡Ay, Mati! ¡Matí! ¡Ay, Mati! ¡Auxilio! ¡Ay, Mati! Mati, no te pierdas, por favor. Mati. Mati. Bruno, dale. ¿Qué me querés decir? La verdad es que no quería hablar acá. Bueno, ya estamos acá, Bruno. Dale, habla. Quiero hacerme cargo de tu hijo, por más de que el padre sea Santiago. ¿Sabés por qué? Porque quiero formar una familia con vos. No estás loco, no. No, no estoy loco. Yo sé que vos pensás que no te amo por una conversación que escuchaste, una conversación por la mitad. Pero a mí me pasa esto. Y me quedo tranquilo, ¿sabés por qué? Porque tengo toda la vida para demostrarte que te amo. Bruno. Mirame. Esas inseguridades que vos sentís son tuyas. Porque en la realidad no pasa nada de todo eso que imaginas. ¿Entendés? Y no necesito tener un lazo de sangre con ese hijo para demostrarte que puedo ser un buen padre. Tampoco podría decirte esto si sé que a vos no te pasas lo mismo que a mí. Gina, por favor, mirame. Bruno. Escucha. Déjame estar al lado tuyo. Mati, por favor, respondeme. ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Nina! ¡Ay, Lola, por favor! ¿Qué pasó? Se desmayó, Mati, no reaccionó. ¿Qué pasó? Mati. Mati, ¿me escuchás? Mati, por favor. Reacciona. Soplale con algo. Sí, tranquila, llama. Mati. Mati. Ay, Sebastián, Sebastián. Mati, se desmayó, está acá en mi casa, por favor. Necesito urgente que venga, por favor, te pido. Mati, dale, chao. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. ¿Por qué te pones así? Gina, te acabo de decir algo lindo. ¿Por qué te pones así? No te... Dame un abrazo. Dame un abrazo. No. Pero ¿por qué me decís que no? Pero ¿qué más tengo que decirte para demostrarte que te amo? Para que sepa que estoy enamorado de vos. Gina. No, no. Pero decime que lo vas a pensar, por lo menos. Lo vas a pensar. Si vos estás, yo estoy. En serio. Si vos estás, yo estoy. La verdad, hijito, no sé qué puede ser. Por ahí te bajó un poco la presión. ¿Ahora cómo te sentís? No, bien. Bien, es que estábamos los más tranquilos ahí cocinando. Estábamos cortando unas verduras y de repente me desmayé. Pues, ¿sabés qué? Sebastián fue súper de repente porque yo me fui a buscar algo. Y cuando yo vine, él ya se cayó así como de boca, de cabeza. Muy rápido. Vamos a hacer esto. Te llevo a la clínica y te voy a hacer nuevos estudios. Papá, estoy en serio, estoy perfecto. Eso lo van a decir los estudios. Así nos quedamos tranquilos. Pero es que justo íbamos a cocinar algo con Rita. Bueno, lo hacían otro día, campeón, por favor. Sí, vos no te preocupes. Nosotros vamos a cocinar otro día. Toda la otra comida, toda la que vos quieras. Pero por favor, hacele caso a tu papá y... Sí. Hacete los estudios, sí, maño. Estoy muy preocupada. Porque de verdad te desmayaste. Sí. Bueno. Vamos. Cualquier cosa, novedad de este mando. ¿Sí, mi amor? Sí. Igual no va a haber ninguna novedad porque estoy bien. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Dale? Vamos. Bueno. Despacito, igual levanté a ti. ¿Dale? Y perdón por el momento que te hice pasar. No, no, no. Te preocupes, no te preocupes. Bueno. Vida, Vida. Yo me voy a... Avísame, por favor. ¿Sí? Cuídate, eh. Gracias. ¿Manda un mensaje? ¿Me llamás, Vida? Sí. Qué cagazo. Mira, qué cagazo. No asusté tanto. Y yo no le podía decir nada a Mati porque me asusté tanto que no quería ser tan dramática. Bueno, pero ya está. Ya está, ya pasó, está bien. Vino rápido el doctor, se va a hacer estudios, así que tranquila, ¿sí? Yo ya no tengo más hambre, gorda. Por lo menos por ahora no me ayuda a guardar todas las cosas en la cocina. Sí, ¿qué, qué, qué querés? Vamos a hacer la cama, no me vamos a hacer la cama. Vale, tranquila, negra, no te hagas problema por demás. Borda, mira. ¿Qué es eso? ¿Pelo? Pelo de Mati, este es pelo de Mati. Borda. Borda, pero... A mi mamá también se le caía el pelo y se desmayaba. No, pará, pará, pará. Pará, no te empieces a hacer la cabeza, a inventar ideas. Vos tenés que estar tranquila, pará un poco, negra. Pero mirá si heredó la enfermedad de mi mamá. No digas eso. No le va a pasar nada, no tiene nada. Se fue con el padre, que es un médico, le van a hacer estudios. Pará, ¿qué estás diciendo, negra? Quedate tranquila, ¿sí? Y avísale a Sebastián de esto, pero no podés hacer nada. Pensá en positivo, no pasa nada. ¿De verdad? Sí, ¿verdad? Tranquila. Vamos a estar bien, gorda. Va a estar bien. Tranquila. Voy a guardar igual esto, por si acaso. Ok. Ay, amiga, al fin, era hora que te ocuparas un poco de vos. Sí, ¿no? Es que hoy me vi en el espejo y dije, yo la verdad es que tengo que hacerme algo porque me lo merezco. Sí. No, además así como un bañito de crema, levanta, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿y cómo vas a levantar vos? Ay, ojalá. No sé por qué tanta historia si esta chica pobre se la pasa metida en la cevichería esa. Bueno, por algo se empieza, Coquita. Además se tiene que poner muy linda, ¿eh? Hoy la fiesta que organizamos, te deje estar... Ay, sí, sí. Y no saben lo que va a ser esa despedida, ¿no? A todo trapo así. Ay, lo que los voy a extrañar a ustedes dos no tiene nombre. Dos. Pensá que cuando volvamos, Lu, vamos a ir tres. Ay, no, qué lindo. Me muero. ¿Y mañana a qué hora se van? Temprano. Ya, amor, las bolsas, las alijas. Sí. O sea que si te tenemos que pedir una tiradita, tiene que ser ahora. Ah, sí, ahora o nunca, ¿no? Porque si no, mañana nos vamos tempranito. Ay, sí, 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 yo. Yo ya preparo todo, pongo los aumerios y nos tiran las catas. Dale, Emma. No, 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 chica, no. Y tiran nada. Ay, ni tierra, voy a decir. Ay, Emma, pero dale, las necesitamos. Sí, no podemos vivir sin tus consejos, Emma, por favor. Ay, no se acomoden la media que las pongo para carnet, chica. Ya están guardadas las cartas. Además, no me voy a poder revolver el bolso ni la valija. Qué amargo este, Emma, ¿eh? Ay, encima yo si no me guía no puedo vivir. Ay, bueno, Lucy, pero si necesitas un guía también puedes ir al templo, ¿ah? O a la iglesia, no es tarde nunca para comenzar. No, pero eso no me gusta, a mí me aburre eso. Bueno, ni modo, chicas, no lo van a obligar. Si no quiere, no quiere, listo. Pero podría. Emanuel, ¿por qué no le tirás las cartas a las chinitas? Mira, yo desarmo en un periquete ahí el bolso y te saco las cartas. No insistas, por favor, Panchita, no, mi amor, no. Pero, ¿por qué estás así, mala onda? Pues vos no sos así, Emanuel. Ay, no, no es mala onda. Las últimas cartas que le tiré a Gina no me gustaron nada. Escuchame una cosa, vos le tirás las cartas. Y si hay algo malo, ellas quizá pueden hacer algo, lo pueden cambiar. No. Hay cosas que desgraciadamente no se pueden cambiar. Entonces, prefiero callarme la boca. Es una decisión profesional, ¿sabés? Bueno, amor, está bien. ¿Qué onda vos? ¿Qué onda qué? Ah, no venís nunca, venís cuando querés, no trabajás y encima te tomás toda la ginebra. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo sabías que iba a agarrar justo ginebra? ¿Y por qué me seguís rompiendo tanto las pelotas? No tengo ganas, loco, no tengo ganas. Esperá, te estoy jodiendo, tomá lo que quieras. ¿Vos qué parás y tomás así? ¿A mí no me servís? Hola. Hola. ¿Vamos a hablar un segundo? Sí. ¿Sí? Vení. Dale. Sentate. Pensaste lo que te dije? No quiero ser ansioso, te juro que no quiero ser ansioso. Pero pensaste lo que te dije, pensaste en algo, aunque sea. Sí, sí, estoy pensando. ¿Y? Y que me di cuenta que... ¿Qué? Que me amás, de verdad, que... ¿Qué qué? Que me amás. Por primera vez en la vida me di cuenta que me amás y que no hay ningún fantasma y que... Es mi cabeza, que... No puedo creer que me estás diciendo todo esto, ¿verdad? Te amo. Pero siempre te amé, por fin. Ay, por fin. Cómo costó, ¿eh? No te estoy cargando. No sé lo que estoy diciendo. De verdad, ¿me vas a dejar hasta el lado tuyo? ¿Me vas a dejar acompañarte, hacerme cargo de ese hijo, ser el papá? No, no te voy a dejar. Porque vos ya sos el papá. Pero yo siempre me sentí el papá, desde el momento en que me enteré que vos estabas embarazada. Siempre lo sentí así. Te juro que voy a ser el mejor papá del mundo. No, no entendés, no entendés. Vos sos el papá. Sos el papá de mi hijo. Sos el papá biológico de mi bebé. Pero si me dijiste que no, que me dijiste otra cosa, ¿no? Sí, ya sé. Siempre lo supe. Siempre supe que es tuyo. Pero me dijiste hace un rato que el padre era... Era corto. Sí, sí, ya sé. Te mentí. Pero déjame hablar. Te mentí. Porque sentí la necesidad de alejarte. Porque me estabas haciendo mal y fue la única manera que encontré. Pero, pero, ¿entendés que estamos cumpliendo nuestro sueño? ¿Vos me estás jodiendo? ¿De verdad me estás hablando? Sí, es tuyo. Es nuestro bebé. Vos me decís así como si nada, ¿te mentí? Sí, sí, te mentí. Bueno. Y si no hubiese sido por mí, que fui como un boludo a decirte que me quería hacer cargo de ese hijo, fuera o no fuera el padre. O sea, si yo no hacía eso... Sí. Esto, ¿vos nunca me lo hubieses dicho o no? Mirame. Nunca me lo hubieses dicho. Ya sé, Bruno. Ya sé que me la mandé, pero... Estamos cumpliendo el sueño. ¿Te acordás que buscamos a este bebé? Lo buscamos y... Y llegó, llegó. Vamos a formar una familia. ¿Te formamos una familia? ¿De qué? Me ocultaste. Yo era el padre de ese hijo que estabas esperando. O sea, ¿cómo se te ocurre mentirme, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurre? No entiendo. ¿Para qué no se hiciste? Me estaba protegiendo, me estaba protegiendo. ¿Protegiendo de qué? ¿De que vení? Porque sentí que no me amabas. ¿Te estabas protegiendo de mí, verdad? Sí, sentí que no me amabas. ¿Sabés todo el mambo que tengo con Lola? Dale, Bruno, dale. Dale. ¿Dale qué, boludo? ¿Dale qué? Dale. Este bebé es tuyo, Bruno. No. 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 Viste, al final no era tan grave, ¿no? Pasar por la clínica. No, no digo que sea grave, pero para mí era medio al pedo porque yo no tengo nada, pa. No, no, me voy a quedar tranquilo una vez que lleguen los estudios de sangre, ¿sí? Bueno. Pobre Rita, estaba más preocupada. Se asustó, pero menos mal que estabas con ella y me llamó seguido. Claro, Rita es una genia. Pero cuando yo te llamé y te dije que nuestro hijo estaba descompuesto, descompensado, no me atendiste el llamado y no me respondiste el mensaje. Bruno, por favor, no es el momento. No, no es momento, no es momento, pero yo quiero que entiendan que yo no soy la loca exagerada que ustedes piensan. Es que nadie dijo eso. ¿Nadie dijo eso? No. Pero vos pensabas que yo te llamaba para que vinieras corriendo a casa, no porque nuestro hijo estaba descompuesto. Dios, mamá, basta de pelearlo a papá. Lo último que quiero es escucharlo discutir. Tenés razón, hijo. Tenés razón. Vos sos lo más importante que tengo en la vida y es cierto, lo importante es que vos estás bien. Gracias. Mamá, gracias y lo sé. ¿Por qué no comes algo? Te va a servir. Tenés razón. Te voy a hacerme algo. No, no, me lo puedo hacer yo. Hijito, tenés que comer, tenés que comer algo nutritivo, ¿sí? Traje un regalito para Clarita que me parece que es hermoso que yo usaba cuando era chiquita. Ay, lo que se está perdiendo, Manuel. Justo hoy era la prueba de vestuario, che. Sí, oye, lo que pasa es que parece que no le ha gustado, ¿no? Las cosas que le han mandado a hacer. La túnica es un divo, ¿eh? Ay, qué coraje vos, Francia, acompañando a todos lados a Emma. Qué locura. Porque eso es amor, ¿eh? Está al lado de una artista, además, ¿eh? Eso es amor. Viste que tu panza te hace todo ruido. Sí, que te late. Es que yo no me imaginaba tener a Clarita lejos de Emma, ¿no? Somos un equipo, ¿no? Es un regalo de la vida de ustedes dos. Los dos tienen que estar ahí cuando vengan a la Clarita. Te voy a decir algo. Yo creo que vos y Clarita son lo mejor que le pasó en la vida a Emma. Se habrá tirado las cartas solo muchas veces porque él hacía eso. Pero creo que nunca vio un futuro mejor que ustedes. Es verdad. Gracias, Lola. Es verdad. Ay, Lola, siempre para abajo, como un... Siempre estás llorando, siempre deprimida, como... Hagamos algo más... ¿Por qué no cambiamos la música y bailamos más? Sí, vamos a levantarlo como así, ¿eh? Como algo más divertido, ¿no? Dame la mano. ¿Qué te pasa? Me pone contenta esto, Demo. Me pone contenta por él porque lo quiero, pero... No es inevitable. No. Me pongo mal. Me acuerdo de mi situación, el padre de mi hijo y eso. Mira, muñeca, todas las mujeres criamos a nuestros hijos solas. Cantidad de mujeres hay por todos lados, solas con sus hijos. Quedate tranquila que va a estar todo bien. Es hermoso lo que viene. Sí. Gracias, Lola. Si el padre está preso, bueno, vas a estar con nosotras. Nunca vas a estar sola. Quedate tranquila. Gracias. ¿Ve? ¿Sabes? Y un poco. A chicas, mandales un beso, que se están divirtiendo. Sí, pero Gina, ahora empieza una vida nueva, ¿eh? No estás sola. Está tu bebé. Sé fuerte. Una mujer fuerte. Vas a tener un hijo hermoso y te va a cambiar la vida, vas a ver. Gracias, Lola. Dejále un beso a las chicas. Dale. No, no, necesito que me perdones. No quiero hablar con vos. Sí, vamos a hablar. No te sientes porque no quiero hablar con vos. Necesito que me perdones. Quiero estar solo. No me importa. Necesito estar solo. No quiero hablar con vos en este momento. Por favor, andate. Yo ya sé que me la mandé, que me mandé una cagada muy grande. Ya lo sé. ¿Una cagada muy grande? Me mentiste. Me dijiste que ese hijo que esperabas era de Santiago y no mío. ¿Me estás hablando en serio? Ya sé. Estaba confundida. Estaba confundida. ¿Confundida con qué? No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Por favor. ¿Sabés qué me pasa en este momento cuando te miro? Me das pena. Te juro que me das pena. Dejame solo. Por favor, andate. Bueno, vamos que hay que dejar todo limpio para mañana. Ay, sí. Qué linda que estuvo la despedida, ¿no? Sí. Lástima por dos cosas. ¿Qué? Y que Emma nunca vino. ¿De la segunda? Que lo voy a extrañar mucho. ¿Te acuerdas cuando nos peleábamos por las masitas? Por la comidita que se llevaba. Qué sensible que está. Qué tonta. ¿Qué pasa? Que Emma no vino porque no le quedó bien una ropa, qué sé yo. Qué cagada. Lo que sí veo que quedaron los sanguchitos que a mí más me gustan. ¿Se los puedo llevar a los muchachos? Los tengo separado. Hace una semana me dijiste que ibas a sacar la porquería que tiraste en la canchita. Bueno, pero... ¿Querés un trago? No quiero ningún trago. ¿La sacaste o no la sacaste? Entonces la pregunta es ¿cuándo la pensás sacar? La voy a sacar. Porque los vecinos me tienen los huevos el plato, culpa tuya. Te prometo que la voy a sacar. Bueno, dale con eso, viejo. Me está haciendo quedar pelojete con todo el mundo. Dale. 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 Sifón. ¿Qué le pasa? Es que me trata así de esa lita rosa. ¿Qué le pasa? Me sigue celando como... Y vos no me da ni la hora. Y me sigue celando. Me ve la cara de tonto. Viste cómo me equivoqué yo también. La verdad sí, te equivocaste. ¿Qué querés que te diga? Francis. Ay, amiga. ¿Has visto todas las cositas que me has regalado? Ah, hermoso todo. Francis, yo me vengo a despedir. Porque, bueno, el doctor me está esperando ahí en la salida del barrio y tengo que pasar todavía por mi casa. Ay, ella y su doctor. ¿Ha visto que yo cuando los vi juntos, yo me he dado cuenta, ¿no? ¿Te acordás? Es que te he dicho que lo tenías ahí, ¿eh? ¿Quién es la vidente de vos, Emma? ¿La vas a sacar de su trabajo? Sí, yo cuando lo he visto a Emma, yo he dicho, él es el amor de mi vida. Francis, Dios mío. Todo lo que me ayudaste. Todo lo que me ayudaste con mi hijo, para que yo le pueda recuperar, para que yo le pueda conocer, para que yo pueda entrar a esa casa. Todos los gritos de la doñita, ¿no? Que me ha aguantado también. Ay, amiga. Yo entré a esa casa buscándole a mi hijo, y me terminé encontrando una mía de oro. Ay, amiga. Me vas a hacer llorar así también. ¿Y sabes qué? También te ha llevado un doctor. ¿Eh? Un amor. De oro también. ¿De oro? Sí. Sí, yo. Yo estoy muy feliz, Francis, porque, bueno, acá está la Clarita. Yo también con la historia del doctor. Con mi hijo que, bueno, estoy volviendo a conectar. Eso es lo más importante, Rita. Tu hijo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a pedir que me mandes muchas fotos del Mati ahora vos, ¿no? Sí. Todos los días quiero verlo. Yo te voy a mandar, por, no sé, por todas las fotos que yo te hinché para que me mandes esta cola. ¿Vas a mandar vos, Marti? Sí. ¿Vas a mandar vos, me prometés? ¿Y yo? ¿Me lo vas a cuidar? Yo te voy a cuidar y... Y gracias otra vez. Y te quiero pedir también fotito de la Clarita, ¿sí? Sí, la vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque vos sos la madrina de Clarita. ¿Vas a ser la madrina vos? No, no, sí, no. Ay, sí, me ha ayudado con una hora. Ay, cuidado tu panza. Sí. Te quiero mucho, Francis. Te quiero mucho, Rita. Buen viaje, amiga. Gracias. Por primera vez en la vida me di cuenta que mi mamá así que no hay ningún fantasma y que somé mi cabeza. Un poco, no puedo creer que me estés diciendo todo esto, ¿verdad? Te amo. Pero siempre te amé, por fin. Si no hablo con vos lo que me pasa, ¿con quién carajo querés que hable? ¿Vos no me contás las cosas que te pasan? ¿No me contás? ¿Querés que te cuente? Y sí. Y bueno, para eso somos hermanos, ¿o no? ¿Y eso te parece un beso de hermanos? Que no me dan ganas de avanzar en una relación si no es con vos, Bruno. Amor prohibido, no, es mi delito sentir amor entre los dos. Amor prohibido, no, dos objetivos de una pasión. Bueno, igual yo ya me invité. Sí, veo que sí, sí. ¿Hice mal? No. Insisto bien. Insisto muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jorge, ¿está acá? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Está ahí? ¿Dónde mierda está? Bueno, ¿voy a comprar? Si no compramos nada. ¿Cómo? ¿Sabés lo que pasa si no compramos nada? Ya sé lo que pasa, boluda. ¿Qué me estás diciendo? Ya sé. ¿Y qué me querés decir? Eso. Que si no compramos... Yo estoy seguro de lo que siento por vos. ¿Vos? Pero no. Yo te amo el primer día que te vi. No. 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 Bueno, ¿qué haces acá? Disculpe, pero no puedo haber más de dos personas acá. ¿Usted quién es? Soy el padre del bebé. No te dije nada porque no sos el papá. ¿Qué? Que no sos el papá. Que estoy de dos meses. Es obvio que el papá es Santiago. Vos no tenés derecho a decirme nada. Porque es mi cuerpo y es mi hijo y me voy a encargar yo. Está perfecto. Yo me voy a manejar. Bueno, tomalo como un consejo. Vos sos el papá. Sos el papá de mi hijo. Sos el papá biológico de mi bebé. Me das pena. Te juro que me das pena. Dejame solo. Por favor, andate. Amor prohibido. Amor prohibido. Vos sos el papá. Tentando a tu corazón Yo soy de la uno De la uno soy señor Basta, ustedes están en mi casa Nosotros somos gente educada, respetuosa Entiendo que a ustedes les gusta el quilo Pero les pido por favor que se vayan de acá Pero por favor, si a vos te gustaba mi modo ¿Por qué no le contaba acá a la gente lo que te gustaba hacer? Rodito, te pido por favor que lo saques este hombre de acá Te lo pido por favor Te gustaba que te dé más traca, carajo Bueno, vamos, vamos ¿Por qué no le contaba a tu maridito? Bueno, dale, dale, cállate, ya cállate Bueno, se terminó ya, se terminó Nosotros queremos que te sumes A la misión de los hermanos azules en Argelia Es un desafío único Hace falta gente con tus condiciones, Lorenzo ¿Qué decís? ¿Aceptás? Subte ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Te asusté? Voy a traerle comida Yo también Qué padre que estamos las dos Y que junto con vos, no sé, como un sueño, padre Cuando me mienten, la verdad que no entiendo Hay cosas que no me cierran, te juro Porque venía de la decepción amorosa con el cana de mierda ese Y corte que se engancha con vos Que andás siempre palo y palo con Lola Ay, basta, por favor Siempre con lo mismo Pero ¿cómo le puedo hacer entender que no me pasa nada con Lola? Cerrar las persianas y maratonear Mirando una serie, ¿no? Digo Atender la película Claro Ver los subtítulos Atender tan Es Renata, sí Un segundo Hola, ¿qué pasó? Sebastián, ¿está Matías con vos? No, ¿por qué? Porque me dijo que iba para tu casa Pero esto fue hace dos horas ¿Por qué no vino? Sebastián, ¿y si le pasó algo? ¿A qué me encontré acá? ¿Cómo está? ¿Qué me tocas? ¿Qué me tocas? ¿Qué chiquita preñada vos? Tonté un pajarito acá en el barrio ¿Ah, sí? ¿Te enteraste? ¿Y qué te pasa con eso? A ver, contame Me calienta un poquito, ¿sabés? Me toqué, te dije A mí lo único que me importa es que Matías vuelva sano y salvo a esta casa Es lo que nos importa a todos, ¿no te das cuenta? ¿Pasa algo? Perdón que te moleste con esto ahora, pero... Me enteré que te ofrecieron una misión en África ¿Es verdad que no vas a volver?